edición de su programa favorito de salud en estas tardes de RBP Noticias, La Voz del Perú, su espacio vital. Gracias por estar con nosotros, soy el doctor Almer Huerta, encantado de como siempre les digo, me permitan que los y las acompañen estas tardes de pandemia. Estamos a jueves once de marzo del año dos mil veintiuno, este segundo año de la pandemia, y estamos en plena pandemia. De tal modo que es mi obligación, empezando este programa de salud, recordarle que toda, toda la desgracia, señor, señora, a la que estamos sometidos, la falta de aire, de oxígeno, la falta de cama, la falta de UCI, todo lo que vemos, todo, las secuelas, todo lo que estamos sufriendo por esta enfermedad, empieza con un contagio. Allí empieza, ese es el primer eslabón de la cadena, de esta larga cadena de sufrimiento que está teniendo el mundo entero. Todo empieza con ese primer eslabón que es el contagio. Sabiendo que esta enfermedad se contagia de persona a persona, cuando están cerca, cuando la nariz y la boca están al descubierto, a veces uno no se da cuenta, la mascarilla está un poco floja, o para hablar por el celular se baja y alguien pasa, o le viene a hablar algo, le pregunta algo, la otra persona no tiene la mascarilla puesta, allí, en ese simple intercambio, el virus pasó. Así es que por favor, evitemos el contagio, evitemos el contagio. Dos mascarillas bien puestas, que le cubran bien la nariz, que le cubran bien la boca, bien ajustaditas, una celeste, esas quirúrgicas que se pueden conseguir en todo lado, pegada a la cara. Luego una de tela, bien pegada, y que ajuste, y que cierre los huecos que se puedan quedar en la parte alta, en la parte del costado, o en la parte de abajo. Haga eso todo el tiempo, así vaya usted un ratito a la tienda, no diga, ay voy un ratito nomás, para qué tanta cosa. Es como el cinturón de seguridad, del carro igualito. Ay para qué me voy a poner el cinturón, si estoy yendo aquí nomás a la tienda, pum, da la vuelta un choque. Y se estrella de cabeza contra el parabrisas, por la falta de cinturón de seguridad. Igual es esto, es una medida de prevención. Pues hoy día es el Día Mundial del Riñón, le cuento. Nuestros fieles riñones, ¿qué sería nuestra vida sin los riñones, oiga usted? Imposible pues. Nuestros fieles riñones tienen su día, once de marzo, y vamos a hablar sobre la salud de los riñones en este contexto de la pandemia. Nos acompaña el doctor Mario Encina Sarana, quien es presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología, obviamente él es médico nefrólogo. Doctor Encina, qué gusto de saludarlo, muy buenas tardes. Mucho gusto, igualmente muchísimas gracias por la invitación, la Sociedad Peruana de Nefrología agradece esta oportunidad, que se nos permite para poder reflexionar sobre la importancia de los riñones en nuestra vida, ¿no? Y sobre todo de que este es un llamado que se hace ya desde el año 2004 en forma oficial, conmemorando cada segundo jueves de marzo el día mundial del riñón. Fabuloso. Qué bueno, doctor. Alguna vez me hicieron esta pregunta. Si, por ejemplo, a ver, teóricamente hablando, a una persona le extrajeran los riñones hoy día, jueves once de marzo, ¿en cuánto tiempo fallecería esta persona por falta de los riñones y debido a qué? Si no hay una acción inmediata de reemplazo renal, que es lo que llamamos terapia de reemplazo renal o terapia de sustitución renal, prácticamente la muerte sería inminente, ¿no? Porque no habría un órgano capaz de poder filtrar y eliminar todas las sustancias tóxicas del organismo. Y ahí... Y... Perdón, discúlpeme, cuando usted dice inminentes en cuestión de horas, o un par de días, o cuanto más o menos, obviamente. Si no hay riñones, pues es en horas. Si es que el tratamiento médico tendría una limitación muy grande para poder... Las personas anéfricas, lamentablemente, para poder continuar viviendo, tienen que tener una terapia de reemplazo renal casi inmediato. Correcto. De ahí la importancia, y fíjese para nuestros oyentes, ¿no? Horas puede uno vivir sin riñones, por eso que son tan tan importantes, igual que el corazón, igual que el cerebro, los pulmones, son órganos vitales. Doctor, en este tiempo de pandemia, en esta época de pandemia, enfoquémonos en dos aspectos. Uno, el daño que ocasiona este virus sobre el riñón, para que usted nos ilustre sobre eso, y lo otro es la atención de los pacientes ya con enfermedad. Brevemente, tenemos dos minutos en este segmento. ¿Cómo ataca este virus, este nuevo coronavirus, a los riñones? El mecanismo por el cual hay una afectación renal todavía no está totalmente dilucidado, inclusive en estudios histológicos, es decir, a través de biopsias renales, se ha tratado de determinar básicamente la opción de que haya una lesión directa contra el endotelio y todas las sustancias, todas las estructuras del riñón, como la zona tubular, la zona del tubulo proximal, la zona de la zona de los gastos sanguíneos. Es decir, prácticamente hay una reacción casi casi en cadena que va a generar un daño renal totalmente directo contra el riñón. En ese contexto estaríamos hablando de dos grupos, ¿no? Aquel paciente enfermo, digamos, de COVID, que se enferma a su vez por un problema renal, o aquel paciente que ya trae consigo una enfermedad renal crónica y que es afectado por este virus. Recordando que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen a su vez una comorbilidad importante que los pone en un riesgo alto, alto de muerte, como después la diabetes, la hipertensión y la obesidad, por mencionar las causas más frecuentemente asociadas. Entonces, en una persona que no tiene comorbilidad, como usted dice, o sea, que no sufre de los riñones, una persona aparentemente sana que se infecta, la pregunta es directa, ¿el virus puede atacar directamente al riñón? Porque el virus ataca al corazón, por ejemplo, eso ya se demostró, ¿puede atacar al riñón? Sí, lamentablemente sí. Históricamente hablando, se minimizó el impacto sobre el riñón en las primeras investigaciones que se hicieron, pero posteriormente se demostró que sí. Se vio. Doctor, vamos a hacer una cosita. Disculpenme, vamos a tomar una breve pausa y vamos a regresar para enfocarnos ya en el paciente renal durante la época de la pandemia. Regresamos, no se vaya. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es Espacio Vital a través de RPP Noticias, La Voz del Perú, en estas tardes de pandemia. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos hablando de la salud de los riñones. Hoy día es el Día Internacional de los Riñones. El doctor Mario Encina Sarana, él es médico nefrólogo, presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología, está con nosotros y nos ha dicho que se ha descubierto que el virus, el nuevo coronavirus, puede atacar directamente a los riñones y causar enfermedad renal en una persona aparentemente sana que se infecta. Pero también nos ha dicho que el virus puede afectar muchísimo la salud cuando se complica de la persona que ya tiene problemas renales. Doctor Encinas, por favor, abunde un poco en este segundo tema. ¿Cómo es que esta pandemia, este coronavirus, COVID-19, ha afectado a la salud de las personas que ya tienen un problema renal? La problemática del paciente renal es una problemática muy grande, ¿no? Porque ellos requieren para continuar viviendo de una terapia de reemplazo. La terapia de reemplazo en sus modalidades son hemodiálisis, diálisis peritoneal crónica y trasplante. Obviamente con las alternativas de confinamiento, estos pacientes se han visto afectados porque en el caso, por ejemplo, la hemodiálisis, que es el grueso de pacientes, ellos para recibir su atención tienen que dirigirse al centro de diálisis donde ellos reciben el tratamiento aproximadamente tres veces por semana. Y todo ese trayecto y tránsito de dirigirse a su centro de diálisis definitivamente le genera un riesgo de contagio. Además que la infraestructura de los centros de diálisis a veces podría no darle las facilidades adecuadas y el riesgo se extiende también no solamente al paciente, sino a los familiares que tienen que acompañar al paciente y a personas. El salud es toda una dinámica de riesgo de contagio alto en el caso de los pacientes de no diálisis. En el caso de los pacientes de diálisis espirituales que lo realizan en su casa previo entrenamiento de los familiares, la problemática se vio en relación a veces a la al otorgamiento de los insumos que son las bolsas de diálisis para que lo para que lo realicen. En el caso de trasplante prácticamente nuestra nuestra fortaleza que siempre buscamos realizar en trasplante se vino abajo también porque lamentablemente este se cerró prácticamente por llamarlo así las alternativas de trasplante y en una estrategia ya débil de trasplante en Perú porque necesitamos una cultura de trasplante de lo que estábamos manejando el trasplante renal por medio de 150, 2018, 189 pacientes, 2019 se bajó pues a 49 pacientes por año y ahora tenemos hemos tenido en el año 2021 solo un paciente que se ha trasplantado. Esta realidad del paciente renal es una realidad dura que se extiende tanto al paciente y se extiende también a lo que es la familia y ese y esa era la estrategia como le mencionaba el día mundial de reunión tratar de fortalecer un poco al paciente como tal para que aprenda a vivir con su enfermedad renal reconociendo que los pacientes renales pues este llevan consigo una comorbilidad que lo pone en un riesgo importante. En los pacientes en lista de espera por ejemplo el trasplante el 15% de ellos fallecieron porque lamentablemente por las estrategias de control del virus no no pudieron acceder al trasplante. Entonces y los pacientes con COVID que si bien no hay datos totalmente muy claros porque siempre hay un problema de su registro en nuestro medio más o menos el 20% de los pacientes que tuvieron COVID fallecieron, pacientes renales que tuvieron COVID fallecieron. Eso es alto ¿no doctor? Uno de cada cinco. Eso es bastante alto ¿cierto? Uno de cada cinco pacientes con con insuficiencia renal crónica que fueron infectados fallecieron un 20% esa es una mortalidad que es cuántas veces más que el de la población general 20 veces más porque es 1% en la población general 20 veces más. Doctor y en términos de política pública políticas de salud ¿qué se puede hacer para enfrentar este problema? Realmente siempre hemos luchado por varios aspectos ¿no? Uno de los aspectos es tener un registro actualizado y óptimo por parte de nuestras autoridades en relación a la población renal ¿no? La población renal es una población que dentro del contexto yo sé que hay muchas enfermedades que afectan la salud y el impacto emocional es grande pero nuestros pacientes renales la pasan en algunos casos un poco duro ¿no? Porque tener que transitar para tener una terapia de reemplazo renal es de 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 por sí es un problema entonces una de las estrategias obviamente sería además de tener un registro actualizado de nuestros pacientes es tratar de ampliar un poco eh las las coberturas tenemos una brecha de aproximadamente catorce mil pacientes en que no se sabe porque son son estimaciones no se sabe ellos eh que se supone deberían estar en algún tipo de terapia de reemplazo renal no sabemos qué ha pasado con ellos de repente han fallecido no han tenido acceso viven en zonas muy alejadas entonces las brechas para poder lograr llegar a todos nuestros pacientes renales es difícil y los que están en terapia de reemplazo que son los pacientes renales crónicos terminales y aquellos pacientes crónicos que no son terminales y que son obesos que son hipertensos que son diabéticos tendríamos que promover una política de estrategia en los niveles más elementales que son el nivel primero de atención primer nivel de atención de tal manera que podríamos captar tratar prevenir la progresión de la enfermedad renal controlando la diabetes controlando la protección controlando la obesidad de esa manera reduciríamos grande la brecha claro que sí pero en términos doctor ya de los pacientes que necesitan un un este una diálisis por ejemplo no sé alguna institución les pagan los taxis a los familiares que no pueden pagarlos hay facilidades de transporte gratuito que ya esté digamos con un calendario determinado para ayudar a estas personas para que vayan a los centros de diálisis por ejemplo la mayoría de los centros de diálisis se hace a través de las unidades prestadoras privadas no a través del estado el 80% hacen el perdón el casi 70% de las cipres son privadas entonces los pacientes deben dirigirse de su domicilio a realizarse obviamente en algunos casos reciben apoyo social pero no es una política digamos este generalizada no entonces como le digo el impacto de la enfermedad en las situaciones de confinamiento en la reducción del tiempo que hubo por el toque de queda retornar todos esos aspectos más el riesgo de contagio también en el transporte y el cruzarse con personas entonces en el mismo centro de diálisis obviamente hay que aumentar el riesgo son situaciones sociales que hay que analizar para tratar esa parte es importante doctor tengo entendido que en la en la resolución de grupos de riesgo en el perú los pacientes renales crónicos no son de preferencia o sea ellos no son grupo prioritario son de segunda como se llama de segunda etapa de inmunización porque no se no deberían ser de primera y ahora justo una 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 actividad científica se realizó en el ministerio también por por el asunto este del día mundial de reunión y tuvimos la la oportunidad de escuchar a uno de los del presidente de la sociedad latinoamericana de protección nos mencionaba que esa es una política en latinoamérica grande que no se ha priorizado de una manera adecuada a los pacientes renales incluso en la estrategia de esta de vacunación correcto nosotros nos hemos permitido ya hacer esta sugerencia directamente al ministerio obviamente hay una serie de problemáticas pero si debiéramos tomarnos en cuenta por el riesgo alto de comodidad por supuesto si tienen veinte veces veinte veces más mortalidad que una persona que no está afectada de los riñones deberían obviamente estar en el primer grupo doctor se nos acabó el tiempo muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias le agradezco le agradezco mucho que haya compartido su conocimiento con todos los oyentes de rpp noticias muchas gracias muchas gracias a sus órdenes buenas buenas tardes gracias el doctor mario encinas arana presidente de la sociedad peruana de nefrología entonces bueno aparte de cuidar nuestros riñones como siempre los tenemos que cuidar en esta época de pandemia señor señora tenemos que cuidarlos mucho más y escuchó el virus ataca directamente al riñón y si alguien ya sufre de los riñones y tiene insuficiencia renal crónica si se infecta mire veinte por ciento de ellos fallecen vamos a regresar vamos a regresar no se vayan estamos inmediatamente después de regreso vamos a tener noticias de coronavirus y vamos a conversar con alguien que sufre en su vida diaria este problema de la diálisis renal no se vaya regresamos